La violencia simbólica y sexual contra las mujeres jóvenes. Una crítica desde el ejercicio periodístico. Mujer, el Seim Huracán te invita a participar en el concurso... En el marco del proyecto Fortalecimiento de la Alianza de Mujeres Centroamericanas, que tiene como objetivo el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, reforzando las alianzas de organizaciones y estructuras de mujeres vinculadas al abordaje de los derechos civiles y políticos, este proyecto impulsa varios resultados. El resultado sobre la implementación de aspectos comunicativos, la parte de incidencia política hacia las mujeres y la parte sobre aspectos económicos de las mujeres, relacionados a los derechos económicos de las mujeres. En este sentido, uno de los mayores resultados que hemos tenido a nivel centroamericano vinculados a las alianzas de las organizaciones, hemos impulsado un proceso con compañeras del Salvador y Guatemala, donde impartimos y convocamos a aficionadas, comunicadoras y periodistas a concursar a un concurso periodístico sobre violencia simbólica y violencia sexual. En este sentido, participaron ocho compañeras de la región y tenemos el producto de dos ganadoras de Bluefield. En el aspecto de radio, en primer lugar, ganó Betania Sanles, una chica de acá de Bluefield, y segundo lugar en radio que lo ganó una adolescente llamada Ingrid González. Sí, era género de educación informativa, un formato radiofónico, reportaje, y se basaba en abuso sexual en menores de edad, de aquí de la ciudad Bluefield, realizado en el año 2009, titulado Sábanas Sueltas. Entonces, siendo una mujer comunicadora, teniendo el primer lugar en radio, pero sobre todo lo más importante en esta temática, ¿cuál es tu sentimiento ahora? ¿Y tu percepción que tienes? Bueno, considero y creo que esto me hace crecer un poco más, porque por supuesto fue valorizado por especialistas en comunicación, es decir, que sí estuvo bien el trabajo que realicé, fue una investigación muy ardua, tuve que salir a las calles, al Parque Rey en horas de la noche, buscar el horario, encontrar en qué momento estaban estas niñas, ir a la discoteca, observar, ser una simple observadora, para después transmitir eso, luego buscar a los entrevistados, a las muchachas, y pues uno en ese momento de investigación, pues te das cuenta de unas historias que al fin y al cabo están siendo discriminadas, pero sin conocerlas, entonces este reportaje permitió conocer una realidad que existía, pero que no teníamos confirmada, entonces en este reportaje se confirmó y se dio a conocer, y la gente supo de que había niñas menores de edad explotadas aquí en la Ciudad de Rufa, permita participar en el concurso periodístico trinacional Guatemala, El Salvador y Nicaragua, dirigido a mujeres estudiantes, profesionales del periodismo, comunicadoras, diseñadoras gráficas y aficionadas. Este concurso es en el marco de la campaña, ni costumbre ni cultura justifica la violencia hacia las mujeres que promueve el CEI. Echa a andar tu imaginación y crea tu pieza periodística o comunicativa, ya sea en prensa escrita, radio, video, reportaje, spot, diseño gráfico o fotorreportaje. Los trabajos a presentar deberán referirse a los temas de violencia simbólica o violencia sexual. Para más información, escribinos al correo ¡Gracias!